muy buenas a todos creadores y bienvenidos de nuevo aquí al canal de mv hoy tenemos un tutorial muy facilito y que lo vamos a aprender vamos a aprender a hacer una luna lo más importante del tutorial es que lo vamos a hacer de la manera más rápida posible sin tener que modelar nada y nos va a servir para hacer algunos tipos de planeta y historia de ésta bueno es lo que está viendo en pantalla quedaría de esta manera y lo vamos a hacer en 2.79 no sé si acabaré la animación en ibi para también cerrarlo pero bueno vamos a hacerlo en 279 que lo he probado con ambos con 2.8 y 2.79 y cuando lo hago desde cero en 2.8 no me queda igual de bien entonces se podría hacer en 2.79 y luego animarlo en 2.8 con ibi por ejemplo así que vamos a empezar para que veáis que es muy facilito no importa bueno antes de nada también os animo a suscribiros al canal y darle a like al vídeo y compartirlo para que esto siga creciendo bueno pues empezamos estamos aquí en 2.79 le voy a dar a dos veces a la tecla a y voy a quitar todo bien voy a subir esto un poquito y aquí abajo le voy a dar a las no de aquí ya no de editor vale y nos vamos a hacer que las aquí arriba que vamos a ver el motor cycles bueno la gpu y no estoy nada que me equivoco aquí pero esto estaba aquí en 1080 lo siguiente que vamos a hacer es darle a shift a y vamos a sacar una ecosfera ahí lo tenemos ahora esta ecosfera nos venimos aquí a los modificadores y le vamos a dar a se división surface vamos a poner aquí 4 y aquí también 4 vale bien es para que quede para que nos salga este tipo de polígono bueno lo siguiente vamos a darle a smooth para difundirlo un poco y ya vamos a hablar de planeta este hay nuestra tendré una mejor dicho esta es nuestra luna y lo siguiente vamos a añadir la cámara shift a y cámara ahora tenemos le vamos a dar a la tecla 0 para que veamos luz de la cámara le vamos a dar la tecla n para bloquear la cámara para abrir este menú y darle aquí a look camera to view para poder bloquearla a darle a la rueda para atrás pues movemos la cámara pulsamos shift y en la rueda ratón para centrarla o ponerla donde queramos yo ponerla aquí un poquito más aquí así la luna y bueno ya tenemos aquí la cámara centrada y la luna vamos ahora a desactivar esto aquí para que no movemos la cámara ya la cámara se va a quedar siempre así seleccionamos ahora nuestra esfera pero bueno vamos a añadirle primero ahora la luz vamos a abrir el motor de cycles aquí en render y vamos a darle aquí a shift a bueno pero antes de abrir el motor de cycles voy a dejar en él en el normal y darle a shift a una lámpara y añadir un sol vale y el sol le voy a poner ya aquí en los modificadores esto le voy a poner así más o menos ahí va y ahora sí le vamos a dar a la a renderizar y ahora tenemos vale es para que nos dé este efecto de efecto así de luna voy a volver a darle la tecla n con el cero para ver la cámara y la tecla n para que nos haga este menú voy a bloquear la cámara y voy a girar un poquito así para que se me vea este efecto de así como de de la luna bueno lo siguiente que haría yo sería nos venimos aquí a esta opción de world y le pondría un fondo negro vale ahora tenemos bueno con él seleccionamos nuestro nuestra luna y le vamos a dar aquí material y le vamos a dar un nuevo material y nos venimos aquí abajo a lo que hemos abierto antes voy a poner indicios aquí por ejemplo aquí arriba y pulsando shift a nos venimos aquí a texturas y una textura de ruido vamos a clic y no si está y vamos a sacar una text una textura de boron hoy y va vale lo siguiente vamos a seleccionar de color nos vamos a ir a vector y de color de nuevo aquí a desplazamiento vale ya nos sale aquí el efecto boron hoy que según los datos que tenemos aquí vale voy a acercar un poquito bueno ahora mismo veis si le doy a la rueda para adelante para atrás lo que hace es moverme la cámara le di a la tecla n pero estaba activado aquí ya le di aquí y quito el bloqueo de la cámara y ya tenemos aquí esto vale os voy a dar no unos números para ponerlo aquí que es como creo yo que queda mejor la luna ya cada uno puede ir improvisar un poco y hacer la luna un planeta lo que quiera vale le voy a dar aquí a 3.3.1 en escala la escala de los de los de relieve en el detalle le poner al máximo que creo que es 16 ahí va ya casi ve ya va apareciendo de algo y aquí le voy a poner a 0.2 vale ya tenemos aquí casi casi la luna y por último yo vendría aquí 2 con 9 ahí va y yo creo que esto que está quedando ya bastante bien yo lo que está quedando bastante bien vale voy a guardar este archivo vale ya tengo guardar el archivo y ahora aquí podemos añadirle un color a la luna yo lo pondría un poquito más gris bueno porque todavía no tenemos aquí la luz bien preparada y más o menos tenemos ya aquí en la luna ya acabada ya con esto podemos decir que nuestra luna está acabada como veis ha quedado bastante bien un efecto perfecto de luna pero bueno vamos a darle ahora un lavado de cara para quedar para rematar la imagen la toma pero bueno ya lo que es el concepto de la luna si veis trabajamos con textura de ruido o textura boronoi y nos vamos y le añadimos todo al displacement y después con el diffuse diffuse activado aquí en surface y más o menos esta configuración de números en en 2.8 tendríais que abrir aquí también una una ventana que sería displacement vale que es nueva activa displacement y tendríamos que ir de color a hay y de displacement a displacement vale lo digo por si alguno quiere trabajar con 2.8 pero no me gusta el acabado como queda igual aquí queda diferente se ve que no 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 quedan igual lo he probado en dos equipos en 2.79 y en dos equipos en 2.8 y este equipo principal mío que con el que trabajo siempre y dándome los dos equipos el mismo el mismo resultado para uno y para otro con lo cual he decidido hacerlo en 2.79 que queda bastante mejor bueno pues ya tenemos aquí la luna ahora vamos a darle un lavadito de cara y vamos a dárselo en el 271 en el 2.8 vamos a darle una oportunidad pues nada guardamos el archivo como hemos visto le damos a guardar el archivo que tenemos y nos vamos a la 2.8 bien pues ya estamos aquí en 2.8 simplemente abierto el 2.8 y le he dado a abrir el archivo el archivo de que tenía aquí que se llamaba luna 2.79 veis lo que os decía antes así es como queda quedaría esto así de esta manera y aquí y con esta configuración de números podríamos hacer perfectamente la luna debería quedar igual y con esta ventanita que os he dicho antes que sale sale aquí en el 2.79 pues listo ya tenemos aquí la luna ahora vamos a dar me he venido al 2.79 simplemente para trabajar en el motor eevee así que activamos el motor eevee ahí lo tenemos y vamos a empezar a trabajar con él me voy a dejar un poquito voy a poner esta opción aquí para yo verla para ver aquí como que me queda el sol y como si no está mal así vamos a añadirle ahora un poquito más le voy a poner un poquito más aquí más cerca para tenerlo más a mano que no varía en el sol cuando lo acerca o soleleja no varía voy a poner la cámara para verlo todo bien y no sé si me gusta más el sol lo voy a anular y voy a activar aquí otra lámpara y le voy a poner una lámpara un spot vale la voy a poner así a 90 grados más o menos y así yo creo que el spot me queda me gusta más ahí está vamos a quedarnos con el spot vale le damos el 0 para tener la toma ahí lo tenemos y ahora si podemos seleccionar la luna y darle un poquito más de gris ya que tenemos más luz ahí va y también al al spot que tenemos aquí bueno el sol lo podemos eliminar ya que no lo vamos a utilizar y el spot que lo tenemos aquí pues le vamos a añadir le vamos a darle alguna configuración diferente por ejemplo la luz la luz le voy a poner un poquito más azuladilla ahí va no tanto quizás un poquito menos ahí va y no sé si añadirle lo mejor le voy a poner 30 a ver quizás mucho le voy a poner 20 vale así más o menos bien voy a dejar también un poco la cámara que la tengo muy cerca ahí está y la voy a poner así más o menos y le vamos a añadirle un fondo a nuestra toma para que tengamos aquí el efecto de la estrella de las estrellas nada descargáis una foto de estrellas de internet la que la más os guste y le damos a shift a y sacamos un plano ahí tenemos el plano vale ahora el plano pues nada simplemente le vamos a dar a la a ver un momentito vale al plano lo vamos a poner recto le damos a rx 90 y rz 90 ahí va le voy a poner un poquito panorámico que es la forma de la imagen y la ponemos aquí detrás y un poquito más grande vale aquí es donde vamos a poner la imagen le voy a poner más a detrás más atrás perdón para que no me dé el foco ahí va y ahora os explico cómo hacerlo para que quede bien si veis lo tenemos aquí un poquito porque la toma la cámara la hemos girado un poco así que nada lo ponemos así vamos a darle a ese para ponerlo más grande y lo mismo lo vamos a llevar más atrás así más o menos y ahora ya vamos vamos probando un poco bueno vamos a dejarlo así a ver así así más o menos de bueno es uno prueba más que nada y con el recuadro seleccionado vamos a añadirle una textura que nada simplemente le damos aquí a materiales le damos a nuevo materiales a ver que tengo ay perdón que tengo un poquito que más de espacio vale y aquí donde pone base color pues seleccionamos y le damos a dar imagen textura y seleccionamos una textura que tengamos por aquí guardada yo tengo ya aquí guardada estas estrellas vale y listo yo le pondría a la textura de estrellas esta que tengo aquí como no se ve si os fijáis no se ve nada en vez de darle esta opción que me sale de de príncipe pues le vamos a dar a emisión vale así que con emisión seleccionado de nuevo le damos aquí imagen textura y vamos a abrir estrellas ay perdón a ver que se me ha ido ahí va estrellas y listo veis ahora queda ya una cosita diferente vale pues en emisión ya podemos jugar un poquito con la luz que queremos que nos emita las estrellas de fondo y y jugar con nuestra con esta toma esto lo vamos a poner un poquito más grande así y si os fijáis pues nada aquí tenemos ya esto lo vamos a bajar lo que ya no lo vamos a modificarlo a ver si me da claro ahí ya voy a quitar también pulsando la tecla N y ahí tenemos ya nuestra toma de 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 nuestra luna podremos quizá quizá pues utilizar un poquito de bloom pero un poquito solo que le da un toquecito le da un toquecito así curioso que se queme un poquito ahí quizás no tanto pero bueno así más o menos y listo podremos ahora utilizar aquí la la línea de la línea de tiempo por ejemplo aquí si la línea de tiempo no sé si utilizarla perdón me he equivocado aquí va y con la cámara seleccionada con la cámara seleccionada que está aquí pulsando la tecla N y de vuelta haciendo así bloqueándolo a esto seleccionamos aquí para grabar el movimiento de la cámara que es este botón y vamos a hacer un pequeño zoom por ejemplo de aquí y así ahí va y esta sería nuestra animación de la luna ahí la tenéis yo creo que queda bastante chula y esto puede ser nuestra animación de la luna ahora os pondré el acabado final con los diferentes movimientos de cámara que he realizado y listo bueno pues ahí lo tenéis este es el acabado final de nuestra luna creo que ha quedado bastante bien como he podido observar la programación de la luna es facilísima y el resultado es espectacular es un resultado muy bueno para mi gusto yo creo que bueno que queda bastante bien espero que os haya gustado el tutorial de hoy dejarme un comentario por ahí con algunos consejitos o lo que sea para que sigamos aprendiendo juntos y sobre todo como siempre nada animaros a suscribiros al canal a darle a like a compartirlo en las redes sociales y tal para que se siga conociendo y espero que os haya gustado nos vemos en el próximo tutorial un saludo y hasta la próxima chao chao ¡Gracias!